Cobarde Te burlaste de mi, me mentiste otra vez Eres un falso amante Ya no vuelvas a duerme jamás Nunca más a buscarme Hoy comemos cuy ¡Qué rico! ¡Éxito! ¡Qué rico! ¡Éxito! ¡Aquí en América, Porteamérica, Europa! ¡Egual la lucha! ¡Como lo pide, como lo reclama! ¡Cobarde! Cobarde Te burlaste de mi, me mentiste otra vez Eres un falso amante Ya no vuelvas a duerme jamás Nunca más a buscarme Ya no vuelvas a duerme jamás Nunca más a buscarme No es cierto No te acuerdas que tú me decías que yo era una lápiz No me acuerdo pues No te acuerdas que a ser la pula que mal me trataste ¿Por qué pues? Hice todo por ti, contadito en el cambio de cara ¿Qué hiciste? Soporté tus caprichos cuando aquí te daba la gana Caprichos No te acuerdas Ya no te acuerdas ¿Sí me acuerdo o qué? Si soy un cobarde Eres un cobarde Eres tú la culpable Le van a creer chicas Cobarde, falso, mentiroso Piojo, rata de dos patas, el nalo Orgullosa, cruchosa, validosa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¡Bruja! Cobarde Cobarde yo No tuve este valor Nunca fuiste capaz de decirme de frente Tú que siempre deseas amor Nunca voy a dejarte Tú que siempre deseas amor Nunca voy a dejarte ¿Tú más? No es cierto ¿Y tú con quién hablas? Cuando me he asesorado Por ti pero lloro el niño Me rastro Y 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 me rastro Cuando a veces en ella Su cuerpo Me rastro Y 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 me rastro O sea Tú que siempre deseas Pedro ¡Pedro! ¡Sí, sí! ¡Pedro! 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 No tuviste valor No tuviste capaz De ser de la frente ¡Qué cosa! Tú que siempre deseas Amor Nunca voy a dejarte Tú que siempre deseas Amor Nunca voy a dejarte ¡Pedro! ¡Pedro! Lo que quiero Cuando a veces he llorado Porque no voy a llorar El bello Me rastro Y 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 me rastro ¡Pedro! 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 Y me rastro 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 Para mí estás fuerte Para mí también Adiós para siempre Que te vaya bien Basura ¿Romón? ¿Pedro? Basura ¿Algo más? ¡Chica! ¡Los hombres son una basura! ¡Chica! ¡Los hombres son una basura! Luego por esa basura lloran Ya no se acuerdan ya Sí pues, es verdad Lloramos Pero lloramos Porque somos sinceras Porque sabemos querer Porque sabemos amar Entregamos nuestro corazón sincero En cambio ustedes Entonces Miguelito Discocienda también ¡Ay, ay! Él más ¡Ay, ay! El cambio también ¡Ay, ay! Y la mano se arriba en la manito Y la mano se arriba en la manito Y la mano se arriba en la manito Jesús te espera también Radio colonial Las mujeres se casaron Las mujeres se casaron Las mujeres se casaron ¡Libertad la mano a las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? Levantan todos los bracitos Arriba las mujeres se viva Arriba las mujeres se viva Arriba las mujeres se viva ¡Ay, ay! ¡Libertad la mano a las mujeres se viva! ¡Libertad la mano a las mujeres se viva en la manito Gracias por ver el video